Hola chicas, bienvenidas a una nueva columna de Cosas de Mujeres. Y saben que chicas, hoy todas nos vamos de compra. ¿A dónde? A Foix. Porque hay unas ofertas súper interesantes de Legacy. ¿Me acompañan? Como les dije, hoy es una columna muy especial porque hoy es la primera vez que salimos de compras. Y bueno, estamos en este hermoso local de Foix, donde tenemos una importante marca, que saben que es la marca Legacy, que está en liquidación. Cuando trabajamos la columna anterior, yo les comenté que hay cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de armar un guardarropa inteligente. Vamos a recordar un poquito, las cosas que tenemos que tener en cuenta para armar ese guardarropa inteligente y que nos sirva para todo andar es, primero que nada, tener en cuenta nuestra tipología corporal, tener en cuenta los colores que nos favorecen, tener en cuenta el ritmo de vida que llevamos y obviamente tener en cuenta nuestro presupuesto. Y es aquí donde viene hoy esta tan, tan linda idea de venir de compras a este local. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar la liquidación de Legacy. Bueno, aquí vamos a dar un paseíto por este hermoso local, donde tenemos tanto indumentaria masculina como femenina. Bueno, en este sector vamos a ver que tenemos indumentaria masculina súper canchera, rayas, tanto para damas como para caballeros que se vienen. Bien, tenemos todos los talles, que es algo muy importante, chicas, que queremos regalarle a nuestro novio, a nuestro hijo, a nuestro amigo. Y bueno, aquí tenemos la parte que a nosotras más nos interesa y es lo que hemos venido. La ropa para nosotros, femenina. Vamos a ver. Espectacular. Prácticamente un básico, blanco, negro, no les puede faltar. Y lo importante de comprar de manera inteligente es comprar aquellas prendas que nosotros sabemos que son atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que las vamos a poder seguir usando en la temporada que se viene, otoño e invierno. Porque nunca pasan de moda, eso quiere decir atemporal. Otra de los básicos, una blanca, infaltable. Y saben qué? Acá hay, y a un excelente precio. Otro básico, miren chicas, espectacular este jean de color negro. Obviamente los varones tampoco se quedan afuera, porque aquí tenemos los jeans azules clásicos para los caballeros. O sea, están todos invitados, porque aquí encontramos todo, todo, todo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Hay prendas que son atemporales, eso quiere decir que las vamos a poder seguir usando. Y más este estilo, miren esta camisa, bellísima. La podemos usar en media estación, ahora esta camisa me va de 10 encima, súper color. Siempre chicas tengamos en cuenta los colores que nos favorecen a nuestra piel. Pero como verán, aquí está plagado de colores y de cosas súper, súper lindas. Así que chicas, no podemos dejar de venir. Miren esto, qué belleza. A ver, miren acá también, miren lo que encontré acá. Una campera de cuero negra, divina. Otro básico de guardarropa que no les puede faltar, porque la camperita negra combina todo el día. Tanto del día como a la noche. Color new chicas, otro básico de guardarropa, media estación. Así que chicas, si no aprovechan esta liquidación. Y bueno, y por supuesto, si quieren comprar algo para el invierno que viene, qué mejor. Los ponchos no van a pasar nunca de moda chicas. Los pueden ir guardando para el invierno que viene, que también les cuento un secreto. Se viene el poncho a full el año que viene también. Así que, ¿qué les parece piel? ¿Qué les parece si lo aprovechamos? Bueno chicas, me alegro que me hayan acompañado en esta tarde de compras espectacular. Aquí en FUA, aprovechando todas las ofertas de la marca Legacy. Yo como verán, me voy súper cargadita y feliz. Porque bueno, aproveché estos descuentos que me vienen súper súper bien. Bueno chicas, muchas gracias por todo. Ya saben, me pueden seguir en mi Facebook desde Eliana Soria. Y si no, desde el programa Desconectados. En este espectacular espacio que tengo junto a ellos. Bueno chicas, un beso grande y ya saben, las espera FUA.